No gente, hablando de autos, miren Esta es la hija del que le vendí el OEM Justo sube esta historia, puso No busquen más lindo porque no hay, boludo Más choque tenía este auto A este yo le vendí el OEM No busquen más lindo porque no hay Si hay Ah, está machocado el hijo de puta Ya, pues la leche hay frutada, que no se le hacía sabía de trampa Esta es la hija del que hay, boludo Esa es la hija de la hija